No me alcanzarían las hojas de un cuaderno para decirles lo maravilloso que fue mi niñez. La onda, el cuello, el carrito bolillero, la chocita arriba del árbol, el monte, esas caricias tibias y el amor de mis abuelos allá en mi pueblo, Gándara. Así, así nace Buricitos de ayer, para contarle a los chicos de hoy que sin drogas, computadoras, teléfonos celulares y zapatillas de marca, éramos tan, pero tan felices. Porque en tan poquitos años todo cambió, la infancia de nuestros hijos cada vez peor. Mira, nuestro potrerito se edificó, pusieron alarma, reja y computación. Los chicos con las bolitas, ¿dónde estarán? Gurí, vení, gurí, volví, mostrale a nuestros cachorros como era ayer, contale con tan poquito eras feliz. Música Música La chocita arriba del árbol ya se cayó, al árbol lo hicieron leña, cuánto dolor. El hombre todas las aguas contaminó, avaricia por unos pesos todo arruinó. Música La culpa no es de los chicos, es la ambición, de algunos de estos señores sin corazón. Música Salvemos a nuestros hijos, es tiempo ya, las drogas, guerras y males hay que borrar. Música Gurí, vení, gurí, volví, mostrale a nuestros cachorros como era ayer, Música Contale con tan poquito eras feliz, contale con tan poquito eras feliz. Música 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 Leo, estábamos debiendo esta nota como estamos debiendo otras. Algunos que se me están haciendo los remolones, ya los voy a enlazar a todos los gorraís en cualquier momento para tenerlos, por ejemplo. Pero bueno, han pasado por aquí amigos tuyos, compañeros tuyos, como Walter Casco que abrió este ciclo, como Diego Forte, como Alexis Ollamburu, en definitiva, como Boliseas, que fue todo un placer que contara toda esa historia de los Prados y de los Iseas. Tanta gente linda que ha pasado por aquí, la querida Ángeles Braceras, que también se nos hizo difícil. Bueno, hoy es el turno de Leo de Berti. ¿Qué es este guricitos de ayer, Leo, que escuchábamos en la apertura? Antes que todo, bueno, me nombraste terribles cantantes, terribles músicos, como son los Gorray, Alexis, Walter, toda esta gente espectacular que tienen un arte, cantan y tocan, que es una locura. Déjame agregarte, déjame agregarte para que no queden afuera los queridos Ramón Ray, el querido Eduardo Pertuzzi, el querido Alberto Aristegui, que han pasado por aquí, que es decir los Aldá y es decir tantas cosas, ¿no? ¿Qué te parece? Tanta cultura junta, ¿no? Con Eduardito nunca tuve la suerte de que me acompañara, ya lo voy a lograr, ya vamos a hacer algo juntos seguramente con Eduardo Pertuzzi. Y bueno, nada, contento de estar hablando con ustedes. Me he cerrado un poco, pasa que con el trabajo se me complica un montón. Pero bueno, acá estamos, charlando un ratito de todo un poco y Guricitos. Guricitos. Guricitos de ayer, que también la cantan los chicos de allá, de Ranchos, los hermanos Catulo. Los hermanos Catulo, que son otros de los que tengo corriendo con un lazo. ¿Ah, qué? Sí, sí, son más difíciles que barrer una escalera para arriba y esos que están todo el día prendidos a la mañana de la radio. Escucha en el programa siempre, me han dicho, Edgardo Salerno, Hugo Catulo, me mando un abrazo grande. Fui donde grabé el último disco que lo grabé allá en Ranchos, en lo del loco Edgardo. Edgardo, sí, ya pasó por acá con un invitado especial que fue Marcelo Loy, después Marcelo Loy le devolvió la atención y estuvo con él, como estuvo Daniel Farisano y como han estado tantos aquí. Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Guricitos. Un saludo grande para toda esa gente re linda, que, bueno, eso es lo que me dejó la música a mí. Fueron 10, 12 años de mi etapa de lo que fue la música, de conocer tanta gente linda, tantos músicos, andar por un montón de lugares y eso, de eso se trata. De pasarla bien y de conocer gente linda. De transmitir desde mi corazón mis canciones a la gente, para verla emocionada o riéndose o lo que sea, ¿no? Pero de eso creo que se trata, Rubén, de estar con gente, de pasarla bien, de conocer mucha, mucha gente. En momentos tan difíciles, Leo, porque vos además en tu actividad privada sabés lo que es tratar con los comercios, con el público, con la gente. Y estamos viviendo épocas difíciles, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo te cuento, mi vida privada un poquito, yo hace 30 años que tengo una distribuidora de galletitas. Hace 30 años. Y en vez de aflojarle, que ya tengo casi 50, estoy trabajando cada vez más, porque la verdad que se pone muy grado para afrontar lo que es gastos de la casa, de todo, ¿no? Uno lo sabe eso y tenés que andar 18 horas por día trabajando para, bueno, ¿qué va a hacer? Hay que trabajar, ¿no es cierto? Pero eso es lo que me dejó un poquito de lado lo que es la música. Abandoné un poco la música por ese tema. Yo creo que a la música tenés que dedicarle tiempo, no escribí más canciones, por trabajar, es la verdad, Rubén. Pero bueno, hay que seguir para adelante. Y cuando se da la oportunidad de cantar, canto. Vos sabés que, Leo, suelo repetir esta frase con cada uno de los muchachos de Chascomús, con los que me toca hablar, hemos hecho entrevistas con la querida Florencia Tela, hemos hecho notas con el querido Jorge Gagliardo. Y digo, Chascomús tiene esa particularidad de juntar cantidad y calidad de cantores, porque pateás una baldosa y sale un cantor, pero sale un gran cantor, o un gran músico, como ha sido, qué sé yo, el querido Jorge Canosa, al que siempre recordamos, lo que hablamos de Pertu, y los cantores. Entonces, ¿ustedes son conscientes, a veces lo hablamos con Walter, son conscientes de la variedad y la calidad artística que Chascomús tiene en materia musical? Yo creo que somos muy vagos, todos. ¿Sí? El otro día hicimos una despedida al loco, yo creo que es el bombista, no hay, yo siempre se lo digo, Andrés Ganusa. Andrés Ganusa, así que espero que vuelva, espero que vuelva, dice que no va a tocar más. Anduve, sí, por España, ese loco, es como un hermano para mí. Hicimos una, no sabés lo de guitarrero que se juntaron acá. Y me imagino. Walter Casco, Alexi, bueno, estaban todos. Y no, qué sé yo, es como que no le das pelota, ¿no? A poner las cosas en serio. Pero sí, hay terribles cantores, terribles músicos. Te voy a nombrar otro, que es una picardía que ande por acá, que yo calculo, que es Panchito Usoberría. Panchito Usoberría, sí, sí, otro que me está debiendo. Tenés que hacer la nota, Panchito, sí. Es una gran persona, un gran tipo. Sí, lo conozco además, y lo vi en algún video, creo que debe haber sido en esa juntada. Lo vi, no, lo vi en un video que hizo con Ochoa. Espectacular, espectaculares. No, por eso no voy a terminar nunca. Y nos falta nombrar algún Napoli, y nos falta nombrar la Orellana, y los chicos de los amigos Santiago y del lado izquierdo. Sí, montones, montones, la verdad que es montones. No terminamos nunca, no terminamos nunca. No terminamos nunca. Este, y aprovechamos y le mandamos un saludo al tuerco Jora Juría, que además de ser el que abre las puertas y da lugar para cantar, dos por tres se prende a cantar él también. Ah, Guillermo, el Jora. El Jora, sí. El Zorzal, le dicen. ¿Cómo? El Zorzal. Sí, sí, es un Zorzal, sí, sí. Un gran amigo el Jora también. Gran amigo. No se pierde una, no se pierde una. Bueno, y sigo pensando, se me va a enojar alguno, Miguel Ariste, que por ahí está un poco retirado, pero ha hecho tantos escenarios. Es interminable la lista, es interminable, por cierto. Sí, Jorjito Gorraiz. No, no, a los Gorraiz los metí a todos en uno, porque Leandro y Mauro, este Leandro que anduvo viajando por Europa y se ponía a cantar y hacerse videos en las calles, en Genoa, en Italia, no sé si lo viste. Sí, también, otro gran personaje, Leandro. Sí, tremendo persona. Compartimos también trabajo, estamos vive, tiene el depósito acá, 30 metros de mi depósito, así que estamos siempre y guitarra que haya le aviso y no tarda ni 15 minutos en venir, Leandro. ¿Y hacen algunas cosas juntos? Sí, sí, hemos hecho, sí, sí, siempre hacemos algo juntos. Nos han agarrado madrugadas con Leo. Bueno, y esto puede ser, a ver, te pregunto Leo, puede ser uno de los motivos, la enorme cantidad de talentos que hay en Chascomús. Puede hacer que, por ahí, sea difícil tener actuaciones seguidas, porque me parece que se juntan dos cosas. Una tremenda oferta de artistas y no tanta cantidad de posibilidades de actuar, ¿no? Chascomús sigue teniendo la gran carencia de un gran festival folclórico, que lo tuvo en un pasaje y lo perdió. Y entonces, naturalmente, el artista necesita no solo una cuestión económica para ayudarlo a subsistir, sino que necesita mostrar su arte. Y cuando las actuaciones se hacen tan lejanas, tan difíciles y quedar afuera y quedar afuera, te pasa lo que te pasa a vos, que hace tiempo que no andás por escenarios. Sí, sí. Mirá, hoy que me nombraste a Bolli, Bolli, en un momento grabó un disco con todos los cantantes de Chascomús y músicos. Quedó en la nada ese disco, no sé por qué, pero es un disco espectacular. Yo grabé Guricitos ahí en ese disco, después no, grabó Alex y grabaron varios. Era una gran oportunidad, creo, para todos, pero no sé por qué, si es política o no sé. Quedó todo en la nada. Pero era una buena oportunidad eso, para haberlo presentado por todo el país a ese material. Vos sabés que creo que Bolli en la nota, creo que Bolli en la nota mencionó ese proyecto, ese intento, y no quiero mentirte, no sé si no me pasó algún crudo, algún material de un tema, no sé de quién, eh, no te miento, pero me parece que como muestra, no para difundir, pero me pasó algún crudo que estaba grabado que tenía como destino ese disco. Sí, sí, la verdad que espectacular el disco que se grabó en el estudio, en el estudio de ellos, de los hermanos ISEA, en Buenos Aires, hermoso lugar, una experiencia inolvidable, y bueno, pero quedó en la nada, ¿viste? Pero sí, hay muchísimo para hacer, pero lo que pasa es que también no hay lugares. Hablame un poquito, Leo. El hermoso Laguna y Pradera que duró, creo que dos años. Tres años. Tres años. Tres años, sí. Sí, y al que venía, al que venía a actuar en el trágico viaje final. Tamara. La querida Tamara, Tamara Castro, que había estado el año anterior, este, me tocó tuve el gran honor de, terminado el, 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 el festival, de ir a cenar a, a regatas, con Tamara y con Rubén Juárez, que habían estado en el festival anterior. Mamita querida. ¿Eh? Bueno, así que, bueno, con Rubén nos agarró las siete de la mañana, imagínate. Olvidate, tomando whisky. Imagínate la hora y el estado, y el estado, ¿no? Sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Yo tocaba el bandoneón y Rubén me hacía una nota. Este, bueno. Qué fenómeno ese gordo, qué fenómeno. Tremendo. Se quedó diez. Tremendo. Se quedó quince días a vivir. Decime, Leo, contame de tu infancia, contame de dónde venís, de tu familia, de cómo arranca esta pasión por la música. Uh, es larguísima. Dale, 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 dale que te escucho, dale. Mi abuelo, mi abuelo Oscar José de Berti era cantor en la orquesta Los Dados Blancos, en la ciudad de Lezama. Tenían una orquesta ya, bueno, nació mi viejo, Oscar Daniel de Berti, que actualmente es cantor de tango. Este, te sigo contando, mi hijo que canta también, el último... ¿Vos naciste en Lezama? No, yo nací en Chascomús. Ajá, pero ustedes vienen de Lezama. Y me quité parte en Chascomús y parte en Gándara, donde eran mis otros abuelos maternos. O sea que en Gándara. ¿Sabés que sos el segundo, este, el segundo invitado que pasa por aquí, ligado a Gándara? Porque, este, aquí, aquí, este, también lo tuve al amigo Eguía, ¿eh? Este, este, de los querandíes al amigo Ricardo. Y él nació en Gándara, hizo la escuela primaria en Gándara. Claro. Lo que pasa es que unos años antes que vos. Claro. Bueno, mi viejo siempre me cuenta, los de Berti, o sea, mi abuelo y todos los hermanos, nacieron en Gándara. Ajá, mirá vos. La partera, me acuerdo, mi viejo siempre me cuento, la partera venía en un carro a atenderlo. En un sulki, venía a que parieran los muchachitos. ¿De Chascomús? No sé, del campo era. No me acuerdo el sobrenombre, pero era, era cómico. Y bueno, fueron como diez hermanos los de Berti, que se nacieron en Gándara. Mirá qué casualidad. Después mi otro abuelo, por parte materna, nació en La Pampa, viene de La Pampa. Y ferroviario cayó en Gándara. Ahí tuvo, bueno, se casó con mi abuela y tuvo cuatro hijos, que una es mi mamá. Ajá. Así que bueno, yo te digo por eso, parte pasé mi infancia en Gándara, lo mejor que me pasó en la vida, la infancia que tuve, que tuvimos, creo que desde esta edad, fue la mejor infancia que hemos tenido, ¿no? Todos los recuerdos de cuando sos chico, creo que fue la mejor infancia de la historia, sin de merecerla ahora, ¿no? Así que bueno, y contándote un poquito, el último, me saqué las ganas y me di el gusto, el último teatro que hicimos ahora en el 2022, septiembre de 2022, cantamos las tres generaciones. Mi viejo, yo y mi hijo, que también fue una noche espléndida, inolvidable. Bueno, Leo, ¿y cómo nace, cómo empezás a hacerle a la guitarra y al canto? En medio de esa familia, sé que no era difícil que empezaras a cantar y a tararear, pero ¿cuándo empezás a hacer Leo de Berti, el pibe Leo? Es como que, eso ya lo traes en la sangre, ¿no? Se despierta en un momento. Se despierta y es como que tu oído te lleva a cantar y a inspirarte y a hacer un montón de cosas. Yo recuerdo, era chico y mi viejo, mi viejo que trabajó toda la vida también, lo mismo que nosotros, distribuidor, me trajo mi primer cassette. Yo tendría 12 años, 13, los cantores de Quilla, o así. Me puse a escucharlo y lo gastaba, los cassettes, y ahí como que aprendí. Yo cantaba arriba de ella y me daba la voz y el oído, y bueno. Ahí le dabas a la compañera con Cacho Valles y con Lastra. Raúl Palmer. Raúl Palmer, por Dios. Unos fenómenos, unos fenómenos, que bueno, así empezó y a cantar. Y después en algún asado me daba vergüenza, y hasta el día de hoy soy vergonzoso, aunque no lo crea. Y me acompañaba, me acuerdo siempre, Chango Pereira. Mirá vos. Me acompañaba un par de zambas, algún tango. Después grabo mi primer disco con un tema mío, que se llamaba Allá en mi Pueblo, que habla de Gandra. Allá en mi Pueblo. Y me acompañó también Chango Pereira. Escuchame, ese de Allá en mi Pueblo, no me lo has pasado, no lo tengo. No, ese es muy íntimo, es un disco que es de la familia, que lo presenté. Calculá que en el año 2003 creo que fue. Después tuve la suerte de conocer a Oscar de Franco, al loco. Por Dios, por Dios. Mirá que... Ah, Poeta del Monte, Poeta del Monte se llama la canción. ¿Cómo? Poeta del Monte. Poeta del Monte. El cantor, el gran cantor que descubrimos tarde. Sí, la verdad que sí, el gran poeta también. Oscar se mereció estar en un pedestal que seguramente tenía reservado, pero se le acabó la vida. Sí, yo aprendí bastante con el loco. Siempre rescato las cosas buenas, ¿no es cierto? Y me puse a escribir, me puse a escribir y bueno, ahí me salieron un montón de canciones. Me agarró una época de escribir y escribir. Era joven también. Y aparte de mi trabajo, dormía poco, porque aparte de eso estaba con ese tema de la guitarra y escribiendo canciones. Ajá. Y viajaba y andaba en un micro, ¿me acuerdo? Y mientras ibas viajando ibas imaginando la letra. Sí, y paraba. Y parabas para anotarla un poquito para no olvidarte. ¿Eh? Sí, sí, y así nació Gurisito, nació Amor a Distancia, nació Flor del Monte, nacieron un montón de canciones. Ajá. Te aclaro, te aclaro que en el cierre el operador ya tiene disponible una chacarera tuya, tuya en la versión, en la interpretación, que me encanta. Es de otro querido amigo, ¿eh? Abajo del sombrero ese chango de anta que Raúl Palma escribió ese alguito Me Guardo. Y que me parece, es una letra que tiene alguna esencia de Oscar de Franco, ¿no? Tiene algo, sí. Tiene algo de Oscar de Franco. Y no la escribieron juntos todos locos. Yo creo, yo creo que sí, que debe haber algo de eso porque si vos la, te aclaro que esa letra me conmueve, ¿eh? Yo sé que me quieres hoy, mañana quién sabe, tiene alas el amor, igual que la ya, que la, y no me la acuerdo ahora. Dale, dale. Hace mucho no la quiero. Haceme, haceme, haceme ese final cuando dice, este, tiene mucho de egoísmo, este, te doy de mi corazón tan solo lo lindo. Para que veas que la conozco, ¿eh? Dale, haceme eso, dale. A ver, espera que me acuerde. Dale, dale. Yo sé que... En el lugar de la ilusión hay dichas y males, habrá días de sol, pero hay tempestad, dentro de eso lo quemo en vos, todita mis naves. Al hilito del amor lo hicieron delgado, difícil de tener, sanito en las manos. Por eso en mi carretel, al hilito me guardo. ¿Qué es lo que escribí yo? Qué grande. Y aunque no me quieras, no te quiero lo mismo. Aunque no te lo doy, sería lo mismo. Te doy de mi corazón tan solo lo lindo. Genial, genial, genial. Teo, me encanta esa letra. Digo, es letra que tiene esencia, espíritu. Oscar de Franco se sacaría el sombrero al escuchar esa letra. Si no es como vos decís que estos dos locos se encontraron una madrugada y le hicieron juntos, ¿no? Vos sabés que siempre me acuerdo con Oscar y hemos dicho, anduvimos por todos lados. El tema que con el loco... Y así en alguna de esas, andabas por todos lados y le metí a guitarra a otro querido amigo que pasó por este ciclo, como estás pasando vos hoy, que es el chino Fabián Gómez. El chino Gómez. Gran valor también, gran valor el chinito. Bueno, hoy... También hemos compartido un montón de... Hoy guitarra de Carlos Ramón Fernández. Sí, señor, me enteré, me enteré. Sí, 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 sí. Bueno, y... La verdad que espectacular. ¿Qué hiciste con Oscar de Franco? Y a Oscar, vos sabés que una de las letras que escribió él, un día nos juntamos y me dice, no sabía qué letra, qué título ponerle. El tema lluvia de besos. ¡Oh! Bueno, y ese le digo, loco, ponele lluvia de besos. Ahí la puse. Y un tema que siempre me acuerdo que él me decía, que le gustaba mucho mío, que se llama La vida dura un ratito. ¿La vida dura un ratito? Dura un ratito. Sí, esa le gustaba muchísimo a loco, Oscar. Siempre lo decía y, bueno, una chacarera que escribí también. Viendo la calle, viendo, andando y viendo un montón de cosas, salió esa chacarera. Algunos están pensando en la plata todo el día y no se están dando cuenta que se les pasa la vida. Y el estribillo dice, solo te dejo el mensaje que te quede bien clarito. Mirá que la muerte es larga, la vida dura un ratito. La vida dura un ratito. Genial. Sí, le digo... Esta le gustaba mucho al loco. Y esa otra que Oscar le canta, al amor de un mascarita. Es genial esa historia. Yo no me acuerdo el título, pero es una noche de carnaval, que yo no sé si no nombra, no dice que es en la costa atlántica. Ah, sí, me parece que sí. Pero se enamoró de una mascarita y... El Mar del Plata me parece que fue eso. Claro, y en algún rato, entre pasada y pasada de la comparsa, bueno, hubo un poco de desvío. Un ratito de oscuridad y de plantas. Sí, y apenas y algunos mimos levantándose la máscara. Pero después volvió el desfile, la batucada y la comparsa se fue. Y se quedó sin saber, creo que ni el nombre sabía. Es genial eso. Amor de un carnaval, de una noche de corzos. Ah, el loco tiene cada cosa que es impresionante. Y las cosas que no sabemos. Ni hablar de cuando se enamora un loco, ¿no? Ah, ese... Bueno, ahí de eso te voy a decir. Para mí fue la obra mayor del loco, fue ese. Estazos, todo eso y mucho más, todo lo que uno me diga. Sí. El otro... Simplemente una samba te escribo. Pequeñita violeta del monte. Esa es hermosa. Dale, dale, dale. Tiene un montón, pero cuando se enamora un loco, yo creo que lo identifica el loco Oscar de Franco. Fue la mejor canción que escribió. ¿Y no tenés cuatro líneas de cuando se enamora un loco, no te acordás? Sí. Te amo como si esta fuera la última vez que amara. Te amo como si la vida de a poco se me escapara. Te amo tanto que no puedo asumir el compromiso de no morirme de amor, de no morirme de amor. Cuando vivir es preciso, sé que dirán que estoy loco. No hay ninguna novedad donde está escrito que un loco no tiene derecho a amar. Si supieran que este loco ha encontrado la razón que hace tiempo había perdido, que hace tiempo había perdido, porque enloqueció mi amor. No se encuentra que lo tengo al lado mío, este loco de mierda. Vos sabés, Leo, sabés quién está, sin verlo, sin ver ni siquiera el celular, pero si no manda mensajes porque no quiere perderse un tono tuyo, pero alguien que vos admirás y que decís que querés grabar con él, uno de los primeros que me dijo... Eduardo Pertuzzi. Eduardo Pertuzzi. Eduardo Pertuzzi. Eduardo me dice, es una voz excepcional la de Leo, y sé que en este momento está emocionado, y hasta le debe decir a Cristina, dejá de ensayar y de pintar, y vení a escucharla a Leo de Berti. Y vale la pena, claro que vale la pena. Y Leo, y con todo esto, no empezás a imaginarte un escenario en los próximos días, no tenés ganas de subirte a cantar y encontrarte con un público que siempre te trató como te merecés. Sí, sí, me encanta, me encanta, es re lindo. Y yo sé que mando tres mensajes y armo la banda, y los chicos me están esperando para hacer algo junto porque vivimos noches inolvidables. Son espectaculares. No, como dice Eduardo, no tengo una gran voz, en realidad no tengo una gran voz. Por ahí transmito nomás, cuando canto, cuando canto, me meto en la mes letra y la trato de, de que eso se trata, ¿no? De pasársela el corazón del que está enfrente, ¿no es cierto? Perdoname una cosa, perdoname una cosa, digo, hay mil maneras de calificar una voz. Una gran voz, una buena voz, una dulce voz, y por allí algo que vos tenés y que en algo me guardo se nota especialmente. Tenés una calidad de voz, tenés un giro de tonos que a veces en los grandes cantantes, esos giros de pasar de un tono a otro, a veces se hacen un poquito agresivos. Vos lo hacés con un ensamble que es tuyo, es único, en serio te digo. Bueno, gracias Rubén, gracias. Vos sabés que yo te digo la verdad, es todo natural. No es que fui a un profesor de canto, ni que me dediqué a cantar, a perfeccionar mi voz. A mí me sale como me sale, no es que le ando buscando, ¿viste? O sea, me sale natural, es mi forma de ser, mi forma de cantar. Yo digo a la gente, a la audiencia, a aquellos que nos siguen a través de las redes, a través del canal de YouTube, que nos siguen hasta fuera del país. Tengo mucha gente en España que vive mandándome mensajes y que escucha, y que viven escuchando, a veces si no es en directo queda el archivo, porque está nuestro canal de YouTube, Grupo Tiempo Ranchos Chascomús, y allí quedan todas las notas y allí vas a estar vos también. Que pongan atención, cuando cerremos esta nota con Alguito me guardo, cuando llega el momento del estribillo, hay un giro, hay un giro vocal, que es maravilloso, es realmente maravilloso. Yo encuentro en el ensamble de pasar de la segunda estrofa al estribillo, en ese enganche encuentro lo mejor de lo tuyo, cuando algunos dicen, las grandes voces aparecen en el remate, en la última sílaba, no, el giro tuyo es perfecto. Bueno, Rubín, yo la verdad no me he dado cuenta, pero gracias por decírmelo y bueno, es lindo, es re lindo. Bueno, y escenarios, y por ahí la posibilidad de grabar algún par de temitas más de esos que debes tener escritos y guardados y ensayados y... Tengo, tengo, sí, tengo, tengo, tengo para hacer, tengo para... Alguna idea para hacer más adelante, vamos a ver, el tema como te decía hoy, el trabajo me lleva muchísimo tiempo y para presentarte en algún lado hay que ensayar, hay que ensayar, hay que ensayar, hay que trabajar muchísimo para que salga algo bien, ¿no es cierto? Y a veces no dan los tiempos, Rubén, lamentablemente es así, no dan los tiempos, te lo digo de corazón. Pero bueno, es cuestión de organizarse y hacer algo, ¿cómo que no? ¿Cómo se constituye tu familia hoy? Mirá, otra cosa que te voy a decir, soy un agradecido a la vida, tengo una esposa maravillosa que hace 30 años estamos juntos. Ah, bueno, gran aguante, gran aguante. En este momento estoy en el patio, bajo una casuarina que debe medir 15, 20 metros, mirá vos. Tomando un vino, terminando, comenzando la semana, va. Este, tengo tres hijos, una, la más grande que tiene va a cumplir 25, Gabriel que tiene 21, que va a ranchos, él siempre va a vender, es amigo de mucha gente allá en rancho. Bueno. Y la más chiquita que tiene 16. Y con la perlita que hace un mes, la más grande, me hizo abuelo. Así que hoy, casualmente, ahora está acá en casa mi nieta. O sea que estamos haciéndole una nota al abuelo Leo de Berti. Con una guava que por la rodilla tengo, Rubén. Bueno, este, mirá, el viernes nosotros terminábamos el programa pasando un viejo aviso televisivo, porque el viernes se cumplió un aniversario más de la muerte de Hugo Arana, que interpretó aquel famoso aviso de los escarpines, este, que fue el aviso más visto en la historia de la televisión argentina. Pero que fue tan... Sí, tengo un recuerdo, sí. Fue tan bueno el aviso, yo le explicaba a la gente, porque me tocó trabajar sobre ese aviso en los tiempos en que estudiaba publicidad. Y ese aviso, que fue el mejor armado, el que ganó todos los premios, tiempo después mostró que el aviso no había cumplido su objetivo. Porque cuando se encuestó la sociedad, por un aviso la gente decía, el aviso de los escarpines, el de Hugo Arana. Y le decían, ¿qué producto publicitaba? A lo sumo, una parte se acordaba que era de un vino. Pero muy poquitos de qué vino se trataba. Por lo tanto, el aviso le sirvió a Hugo Arana, a Galán, que era el apellido de la actriz que lo hizo, y a la productora del aviso. Pero a Crespi, que era el que publicitaba el aviso, el vino, Crespi. Crespi se fundió. Claro. Sí, una gran historia. Bueno, pero esto que decís vos ahora me hizo acordar esa imagen, ¿no? O sea, que ya viviste los escarpines, viviste... ¿Se usan escarpines todavía o no? Creo que sí, me parece que sí, no sé. Estoy medio olvidado, pero... Mirá, justo estoy mirando, estoy hablando por teléfono acá con vos, y está mi hija más chiquita con mi nieta allá abajo de una galería donde tengo un horno de barro y... Vamos a tener que ir a visitarte. Cuando vos quieras, no hay ningún problema. Bueno. Cualquier guitarra que se arme, te voy a llamar y vamos a compartir un momento lindo. Avísame. Te voy a mostrar un par de canciones también. Avísame, porque hasta ahora los únicos que me avisan son Ramoncito Ray, que me avisa en su quinta cada guitarreada, y el turco Jorá Juría, que hace un tiempo que no sé si no hace más o qué le pasó, o le salgo muy claro porque no me avisa. Hay que comprometerlo a... Seguro va a estar escuchando a Hugo Catulo. Sí, Hugo está escuchando. Hugo está escuchando. Bueno, qué fenómeno Hugo Catulo, qué viola, por favor, que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que es Hugo Catulo, que le mando un abrazo. Pero hace como tres o cuatro veces le invité y no pude venir, así que lo tenemos que comprometer para que venga. Estuvo cerrando la expo de Bransen el pasado fin de semana, haciendo un reemplazo porque la banda de Daniel Farisano estaba un poco diezmada, hicieron el Fortín en Chascomús y se tenían que ir los chicos de Napoli a Dolores, así que ni lento ni perezoso Daniel lo llamó a Hugo Catulo. Mirá, vos qué nene. Claro, sí. Lo puso ahí de primera guitarra. Y no precisa ensayo, olvídate. No, no precisa, no precisa ensayo. No, no. Bueno, Leo. Rubén. Estamos llegando al final de la nota, nos quedaríamos hablando un largo rato más. Es para hablar muchísimo tiempo, sí. ¿Lo vas a llamar a Pertú? Sí, ya le mando desde acá, seguro está escuchando. Está escuchando, sí, sí. Un abrazo grande a este gran músico también que tenemos. Sí. Que, bueno, también no he tenido la oportunidad de que me acompañe con esa hermosa guitarra que ya va a llegar el momento, olvídate que sí. Que para mí va a ser un placer que me acompañe Eduardo Pertuzzi. Bueno, mirá que quiero presentarlo en público, lo quiero presentar yo al primer tema que graben, ¿eh? Cuando tengan el demo, lo quiero tener acá. Bueno, será un placer, ¿cómo no? Ya nos vamos a poner de acuerdo con Pertú y vamos a hacer algo, ¿cómo no? Leo, este, bueno, ¿qué te queda por decir? Este, siempre hay algún recuerdo para alguien, este, alguna cosa, el final es tuyo. Eh, mirá, como te decía hace un ratito, agradecido a la vida, a permitirme tener una familia hermosa, ahora una nieta. ¿Cómo se llama la nieta? Hola. ¿Cómo se llama la nieta? Se llama Felicita. Felicita. Felicita, nació el 16 del 9 del 2024. Y le tenés que, le tenés que hacer una canción a Felicita. Y vos sabés que me está dando vueltas por la cabeza. Y sí. La mirada en la lapicera. Sí, vos tenés, vos tenés la, 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 la empatía, la sensibilidad, el talento, y con todo lo que te ha generado Felicita, que lo estás mostrando en cada palabra, te va a salir un temazo, un temazo. La verdad que sí, lo vamos, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, si Dios quiere. Bueno. Bueno, gracias por la entrevista, mandarle un cariño grande a toda esta zona hermosa que tenemos, porque es divina lo que es Rancho, Loma Verde, Branson, Sheppene, Chasco, Mucas, Telly, Lezama. La verdad que vivimos en un paraíso. Un beso para toda la gente que está escuchando y a disfrutar de nuestra zona, que es precioso. Bueno, yo quiero agradecerte profundamente, Leo, pero no solo agradecerte el tiempo y la disposición para charlar con nosotros. Quiero agradecerte lo que desde hace años le das, nos das a todos, como todos los que pasan por aquí. Es gente que hace gran esfuerzo, que pone el alma, que por allí no, en muchos casos no llegan a estar en el lugar que la opinión pública debiera darles. O fíjate que hasta nos ha pasado tener una Ángeles Braceras como tenemos, Revelación 2008 de Cosquín. Y recién ahora me dijo que está con ganas de volver a cantar. Este, casi perdida, se perdió un tiempo ahí atendiendo a tipos como yo en una mesa del Automóvil Club. Este, pero que nos dan en cada reunión zonal, en cada fiesta, en cada festival, muchas veces haciéndolo a Don Horen, muchas veces, muchísimas veces. Siempre, 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 siempre. Colaborando con los bomberos, con Defensa Civil, con el necesitado que por ahí tiene un problema y hay que juntar fondos. Tantas, tantas veces. Por eso, a todos ustedes, y hoy me toca hacerlo con vos, Leo, gracias en nombre de la gente. Bueno, Rubén. Y sí, nosotros, de parte mía, de Ángeles, de tanta gente, nosotros le damos el corazón a la gente. Para que se sienten en una butaca, para que se olviden del quilombo, para que escuchen una canción de amor, para que estén contentos, para lo que sea, ¿no? Para eso estamos. Por más que no cobremos un mango, queremos que la gente esté feliz. Me quedo con esto y con esta frase tuya, te mando un abrazo grande y cierro la entrevista. Un placer, Rubén. Te mando un abrazo grande y, bueno, ya nos vamos a juntar. Un gran, gran abrazo para toda la zona. Nosotros le damos el corazón a la gente. Pero digo esto y agrego para darle pie al cierre de la entrevista. Digo esto, pero alguito me guardo. Yo sé que me quieres hoy, mañana, quién sabe, tiene alas el amor, igual que las aves, por eso de corazón no te doy la llave. En el mar de la ilusión, hay dichas y males, habrá días de sol, pero hay tempestades, por eso no quemo en vos, todita mis naves. El duende de algún adiós siempre anda rondando, se adueña de la voz, no se sabe cuándo. Por eso de lo que doy, al grito me guardo, aunque me dijeras no, te quiero lo mismo. Si todo te lo doy, sería egoísmo, te doy de mi corazón, tan solo lo lindo. El fueguito del amor se prende y se apaga, cuando anda la ilusión, adentro del alma, la esperanza es un carbón que nunca se acaba. He visto salir el sol, he visto el ocaso, el claro amanecer, de luto en un rato, si llego a perderte a vos, ¿de qué me disfrazo? Al hilito del amor, lo hicieron delgado, difícil de tener, sanito en las manos, por eso en mi carretel, al grito me guardo. Aunque me dijeras no, te quiero lo mismo, si todo te lo doy, sería egoísmo, te doy de mi corazón, tan solo lo lindo.